En el inicio de nuestro programa vamos a hablar sobre la situación de AFE porque en la previa de la próxima rendición de cuentas que el gobierno debe enviar al Parlamento el último día de este mes de junio se analizan cambios en esa empresa estatal, la administración de ferrocarriles del Estado la empresa ferroviaria tiene una pérdida desde hace un tiempo de fuerza notoria desde hace ya unos cuantos años y hay quienes plantean incluso evaluar el cierre del organismo esto es un planteo que viene desde la interna del gobierno por parte de algunos actores hay otros que hablan de un reperfilamiento y el tema claramente está bajo el análisis del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y desde el gobierno se entiende que el Frente Amplio entregó AFE en una condición crítica parte de sus funciones fueron transferidas a la empresa estatal de derecho privado servicios logísticos ferroviarios, el CELF, creada en el año 2011 y que también ha generado pérdidas y a esto se ha referido incluso el Ministro de Transporte Falero sobre evitar los números rojos de este servicio y justamente ver de qué índole sería el reperfilamiento de AFE todo esto se está analizando y veremos qué pasa en la rendición de cuentas pero vamos a hablar y comentar acerca de esta situación con el Vicepresidente de AFE, Gustavo Osta que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa para analizar lo que está ocurriendo con la empresa estatal bienvenido Osta, una vez más gracias por acompañarnos Muy bien, muchas gracias por la invitación Bienvenido Bienvenido Un placer como siempre Bueno, usted ha sido muy crítico sobre la situación de AFE y sobre todo recientemente se ha referido a cómo dejó la administración anterior o los gobiernos anteriores la empresa estatal e incluso con el Partido Colorado usted habló de la posibilidad de que la empresa incluso tenga que cerrar o tenga que dejar de funcionar como tal ¿A qué se refiere concretamente con una situación tan grave como la que usted ha mencionado? ¿Cuáles son los aspectos centrales que hacen a AFE para usted actualmente inviable o que por lo menos así como está no puede continuar? Cuando nosotros asumimos vimos que la situación era bastante triste y para ello nada mejor que ver números ver números, más allá de los juicios de valor en los últimos 15 años previos a que asumiera el gobierno actual el volumen total de carga en el país pasó de 15 millones a 60 millones volumen total de cargas de todos los modos de transporte sin embargo el tren pasó de transportar de 1.220.000 toneladas en el año 2004 a 412.000 toneladas en el año 2018 previo al levantamiento de las vías es decir que la carga general del país se triplicó o cuatriplicó y la carga del ferrocarril bajó a la tercera parte ese es un dato fundamental en términos del negocio del ferrocarril en términos de funcionarios se pasó del año 2004 que habría 1.000, 1.050 funcionarios al año 2019 cuando nosotros asumimos 440, hoy están en 400 es decir, la plantilla también de funcionarios bajó de manera notoria y no ganando eficiencia digamos, ¿no? sino comprometiendo la prestación de servicios a los que está, digamos, obligado AFE porque hay que entender el nuevo diseño que generó el gobierno anterior lo que antes hacía todo AFE lo separó en tres la parte de regulación la transformó en la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario que está en el Ministerio de Transporte la parte de carga la derivó a la empresa Self y conservó para AFE lo que es la infraestructura las vías las vías, puentes y demás y pasajeros entonces la primera referencia que estamos haciendo con estos números es a lo que transportó logró transportar Self y parte de AFE porque este periodo abarca el primer gobierno de Tabarabasque que era AFE y la parte de carga y además lo que es el funcionamiento de la empresa entonces nosotros nos encontramos con situaciones complicadas desde el punto de vista del funcionamiento se generó un descarrelamiento, por ejemplo, pequeño el manga en el año 2021 pero bueno, el informe de infraestructura de los servicios nos dice que bueno, estarían en condiciones de palabras más, palabras menos de poder garantizar la regularidad del mantenimiento de la vía cuando vimos las fotos del lugar había una acumulación de basura falta de mantenimiento y demás en un caso, por ejemplo, en el cual la locomotora no llegó a volcar pero si hubiera volcado durante todo este tiempo se permitió que se construyeran viviendas a dos metros de la vía entonces uno ve eso en términos de seguridad y funcionamiento y siente que hay que hay una situación crítica en términos de transporte y de seguridad hace unos días también la gerencia de infraestructura no se leó un informe donde nos dicen quedan 92 funcionarios en la parte de infraestructura en todo el país 56 en el sur 30 en el norte 5 para la parte de estructuras y en poco tiempo la mitad se puede ir entonces estamos llegando a una situación crítica en el funcionamiento en cuanto a lo que es la garantía del funcionamiento a lo que está llamado a ser AFE en cuanto a eso ahora Self igual la mayoría la tiene AFE ¿no? 51% tiene AFE 49% de la corporación de desarrollo y ahí tampoco los números fueron fueron del todo buenos en este tiempo por lo que acabamos de decir ¿no? sin embargo allí hay una perspectiva de trabajo en cuanto al tema carga que lo vemos con optimismo digamos ¿no? ¿verdad? hay posibilidades luego de que se levanten las vías pero para lo cual la empresa va a tener que readecuarse intentando buscar las alianzas en fin a los efectos de tener la maquinaria necesaria para poder competir en un mercado que se abre que es el modo ferroviario va a tener un impulso importante y ahí vamos a tener que jugar creo que ahí la proyección de self va a ser positiva y un nuevo gerente general luego de dos años que no teníamos gerente general con una larga y amplia trayectoria en el área de transporte que bueno en estos días se está presentando un proyecto futuro antes de ir hacia ahí para terminar esta parte de diagnóstico que usted estaba haciendo la visión crítica que ustedes tienen a propósito de la situación de AFE hoy o del modo ferroviario hoy tiene que ver con que no se invirtió lo que se tenía que invertir o con la propia reestructura que se hizo donde AFE terminó de alguna forma eso convertido en tres cosas distintas la propia AFE self y la dirección de transporte ferroviario bueno ahí hay un modelo que básicamente digamos en lo que yo le explicaba recién no ha tenido los mejores resultados la idea la idea es digamos que la dirección nacional de transporte ferroviario ante los desafíos que presenta este renacimiento del modo se potencie o sea no hay una crítica en cuanto a ese desmembramiento vertical que se llama que se generó entonces la idea lo que se está manejando sí es tratar de potenciar la dirección nacional porque va a ser el regulador de todo el sistema donde hay empresas que van a poder competir digamos y el manejo de self bueno en todos estos años lo que hemos visto es que se han generado expectativas de carga cuando uno revisa el historial que no se pudieron cumplir y la verdad que previamente a lo que es el levantamiento de las vías hubo un deterioro importante en la gestión pero usted dijo que se tendió a vaciar AFE bueno porque cuando uno ve cuando uno ve que no hubo mala administración sino que hubo intencionalmente un vaciamiento de la empresa que es lo que pasa uno puede estar en contra o a favor de una posición de un gobierno en la visión del manejo de empresas públicas uno ve lo que la visión que se generó en otras empresas públicas por ejemplo en cuanto a aumento de funcionarios podrás estar de acuerdo o no capaz que no es el camino pero es el camino que optó el gobierno en el periodo anterior por ejemplo digamos que ha fracasado en otras áreas ya está no es lo mío hoy pero el tema en CAP y demás pero acá hubo una política direccionada a digamos a dividir al ente y despotenciarlo llegando a una situación que uno empieza a sentir por los datos por los números de que no respondía solamente a un esquema de mala gestión sino que era un camino era un camino que se veía que se estaba llegando a un punto donde bueno la viabilidad es complicada ¿no? ¿Usted cree que fue a propósito para desmantenerlo para terminar con AFE? bueno es la opinión de varios actores del sector ferroviario ¿no? cuando uno habla puede hablar con el sindicato por ejemplo su línea de análisis en muchos sentidos va por ese lado usted dijo recién yo entendí mal que no hay una crítica directa hacia la separación del de no, no, no o sea en eso ustedes están de acuerdo están de acuerdo es algo que que la intención no es digamos de alguna manera decir bueno el tema de self habría que dejarlo de desarmarlo ¿no? hay un jugador importante en el futuro que puede que puede trabajar si le hace las cosas bien si logra modernizar su estructura y generar una política comercial adecuada para crecer lo digo en cuanto a AFE entonces y no debería llamar a nadie la atención lo que yo estoy diciendo porque estos fueron temas que se manejaron en su momento ¿no? yo recuerdo al expresidente Zettelitz por ejemplo hubo una rendición de cuentas donde el gobierno anterior donde el gobierno anterior propuso que self no solamente llevara la carga sino también el manejo de la infraestructura y pasajeros fue a espaldas del directorio en aquel momento lo que provocó que el presidente en ese momento Zettelitz fuera el parlamento tratar de desarmar ese tema que lo logró desarmar pero él mismo dijo textual cree que la decisión de trasladar esas actividades a la sociedad anónima hay un fundamentalismo de lo privado similar a lo que derivó en todo el proceso de Pluna eso lo decía Zettelitz en el gobierno anterior digamos esto fue en el periodo creo que fue el periodo Mujica entonces no debe llamar a nadie la atención de que uno de los temas que se esté manejando no necesariamente va a ser ese alineamiento general final digamos sea el final de AFE por ejemplo le doy otro dato el ex ministro Rossi en el año 2018 cuando las proyecciones que se habían previsto para CEF no se cumplían los resultados no se obtenían entonces leo una nota de poner en búsqueda de esa época y dice el ministro de transporte Víctor Rossi se refirió ayer miércoles a la situación que vive el ferrocarril consultado sobre si AFE podía seguir el mismo camino que Pluna Rossi respondió esperemos que no pero es evidente que si no se transforma el fin inexorablemente será este así AFE no se transforma se cierra sola ¿cuál es el presupuesto que tiene AFE ahora? tenemos un subsidio de 600 y pico de millones y 30 millones para inversiones que es poco 30 millones de pesos que es poco pero es un poco más de lo que se le ofreció a AFE en el último año de la gestión anterior que fueron 7 y 10 millones de pesos ¿cuál es un cuestionamiento por ejemplo que hace el director del Frente Amplio en AFE William Kellan que aparte habla de que se tendería hacia una privatización del ente por parte del actual gobierno ¿usted está manejando esa posibilidad? a ver posibilidades hay varias están abiertas yo hice mención a esto para que nadie llame la atención de que esto es un invento de un gobierno que intenta esto lamentablemente se viene se viene hablando desde hace un tiempo y en función de los resultados que no se generaron está bien la precisión porque quizás quienes no vienen siguiendo el tema se puedan entreverar un poco usted está leyendo declaraciones que han hecho jerarcas anteriores para hablar en ese momento exactamente de las administraciones del Frente Amplio para hablar que en definitiva si se va hacia una desaparición de AFE una minimización del rol de AFE en toda la estructura ferroviaria no es algo que hace este gobierno sino que es algo que en definitiva ustedes heredaron ese es el planteo que usted está haciendo exacto por eso digo el inicio de la entrevista y de la intervención en su momento que yo hice la precisión hay una política que tendió al achicamiento y que hoy lo deja en condiciones muy difíciles de funcionar entonces también hay que tener un poco de historia en el año 2002 por ejemplo la parte de vía y obra que es el manejo de la infraestructura pasó al Ministerio de Transporte digamos luego volvió con el primer gobierno al frente al AFE pero en el año 2017 por ejemplo y 2011 hubo acuerdos con el Ministerio de Transporte a los efectos de que se encargara del mantenimiento de la vía más importante que tiene AFE que es la que va de Montevideo River es decir hay un relacionamiento histórico entre el Ministerio de Transporte y AFE porque hace a una vía digamos a un medio de transporte digamos entonces por ahí pueden haber soluciones alternativas que no necesariamente conlleven la disolución del ente digo esto porque no estoy diciendo que el camino que está trazado es la disolución del ente digo que en la oferta de posibilidades que pueden haber quizás sea quizás no también le digo que esto es importante tenerlo presente son mayorías especiales que se requieren se requieren dos tercios ¿para qué? para disolver para sustituir para la constitución se requieren dos tercios en el Parlamento en el Parlamento entonces digo yo ese camino necesariamente llevará un diálogo político ahora el tema del si no se llega si no llega digamos si no llega a los acuerdos no se va por ese camino porque esta no es una definición que esté en el directorio de AFE es una decisión que está en el sistema político entonces las alternativas serán las de mejorar la gestión de AFE porque además y disculpe la exposición la actividad industrial y comercial del Estado debe tener un nivel de descentralización según la constitución entonces la vía para que SELF continúe necesariamente es con el ente autónomo AFE o sea que si se privatizara de alguna forma ahí habría que cambiar algún tipo de vínculo con SELF no está no está planteada la privatización como usted dijo que era una de las opciones no la disolución del ente uno puede disolverse inventárselo a nadie la disolución de AFE porque uno puede decir esta tarea la se hace el Ministerio de Transporte que no exista más AFE ahí está además la actividad que tienen pasajeros por ejemplo de AFE también es deficitaria yo lo que le iba a decir es que el tema del desmantelamiento de AFE o de la o de la baja del descenso de recursos o del restarle importancia o participación a AFE no solo viene de los gobiernos anteriores yo recuerdo cuando asume el primer gobierno del Frente Amplio era una también de las prioridades incluso en el gobierno de Mujica estuvo el tema en la campaña y del gobierno de Valle se cuestionó mucho que AFE había tenido una situación de restarle importancia o inversión o participación por lo menos en aquel momento era uno de los cuestionamientos que también hacía el Frente Amplio o sea a lo que voy es que no es nuevo el tema de que AFE o tiene pocos recursos o tiene una administración que no logra mejorar la situación de la empresa cuando sigue siendo un tema siempre de campaña o un tema político importante para cualquier gobierno de cualquier partido el tema de qué pasa con AFE y de la actividad de la empresa estatal como tal entonces a lo que voy es tiene razón de ser mantener a AFE o seguir manteniendo a AFE o para ustedes ya es inviable y habría que hacer esto que usted dice que pase a la órbita del Ministerio de Transporte y que se mantenga una empresa que se mueve en el derecho privado como SELF bueno hay alternativas varias yo lo que digo es que SELF tiene una proyección de trabajo para la cual necesariamente debe tener una participación del Estado a través de un ente autónomo entonces por ahí podría haber una solución del tema el tema es que se ha venido tratando en todos estos años por ejemplo yo en el año 2019 muy cerca de aquí muy cerca en el tiempo el ex vicepresidente en una nota también expresa que estuvo a punto de digamos de renunciar porque el Ministerio de Economía le pedía no ya rentabilidad para la carga sino rentabilidad para pasajeros estamos hablando del año 2019 ¿no? ex vicepresidente también integrante del gobierno anterior entonces el tema es que hay cosas que en AFE deben mejorarse por ejemplo el Estado en que uno encontró el tema de padrones y estaciones digamos eso uno piensa pero por qué no trabajar eso de otra manera ¿no? ¿y qué se está haciendo ahora? y bueno estamos apuntamos a que desde el inicio a que padrones por ejemplo que no son de utilidad ferroviaria puedan servir para política de vivienda del país y hay mil y pico dos mil esa desorganización que nunca se logró resolver bueno hay que resolverla rápidamente en las estaciones hemos tratado de hacer convenios con las intendencias ¿por qué? porque es un patrimonio histórico y cultural muy importante que está devastado devastado entonces hay elementos económicos o sea hay elementos culturales que abordan el tema ferrocarril en términos de negocio claramente que es lo que generalmente más llama la atención a la opinión pública digamos está la posibilidad de que se abre un nuevo panorama en el modo ferroviario en el cual se puede participar y participar bien otro ejemplo digo que esto es muy importante que demuestra la forma en que a nuestro juicio y somos críticos en la forma en que se instrumentaron algunas soluciones las vías hay un ramar que es muy importante que va a salto donde hay una expectativa de carga del litoral argentino Paraguay y Bolivia muy importante bueno ahí durante la administración anterior se consiguió un dinero un fondo del Mercosur y resulta que se calculó mal en el Ministerio de Transporte pero vinculado al tema ferroviario que algo que tenía que ver en el control se calculó mal se quedaron gordos se quedaron gordos entonces no llegó a salto y no conecta con la vía central y tenemos allí 120 millones tiradas bueno el objetivo es que eso se pueda terminar bueno 120 millones de dólares es esa obra que quedó incompleta y que por lo tanto no se puede utilizar de la forma que estaba previsto pues no tenés acceso y no tenés llegada entonces eso es muy importante hacerlo y eso sí por lo que yo hemos hablado con el gobierno hay intención hay intención porque hay uno de los puntos que señalaba el director del Frente Amplio Willan Killan es que en realidad en este presupuesto no se previó para el rubro inversiones de parte de AFE entonces cada vez que hay que hacer algo por ejemplo solucionar un tema de un descarregulamiento cosas menores hay que pedir a rentas generales que les pase el dinero eso es efectivamente así bueno esa inversión no es de AFE la de esa línea sería del Ministerio del Poder Ejecutivo en sí en cuanto al tema que son 70 millones de dólares en cuanto a lo que usted me dice del director del director Killan a ver el dinero estuvo y un poquito más de lo que se dio en el último año del gobierno anterior esa es la verdad 30 millones antes eran 7 de peso poco para el mantenimiento pero digamos se mostró una intención digamos un poquito más lo mismo con la no ejecución presupuestal yo leía yo leía hace unos días al ex vicepresidente de fierro del gobierno anterior de uno de los periodos que también denunciaba que había problemas de ejecución del total de lo que se le asigna presupuestalmente es un tema estructural porque también heredamos una organización muy debilitada o sea el dinero estuvo pero cuesta en este caso también para este presupuesto pero cuesta ejecutarlo ejecutarlo por temas de estructura estamos con poca gente esa es la realidad eso parece ser un problema igual que no se va a solucionar la falta de personal bueno habría que por ejemplo hoy no estamos apoyando en otras partes del Estado o sea hay que hacer una investigación administrativa o vamos a hacer el servicio civil o al ministerio de transporte pero también vemos gastos que se han llevado adelante que estamos corrigiendo ahora que son absurdos yo recién le decía que tenemos 700 mil dólares para vías ¿no es verdad? para el mantenimiento digamos ¿no? bueno pero resulta que en seguridad en seguridad en el año 2019 se adjudicó una licitación de un millón y dos dólares y medio por año cuando el tribunal de cuentas nos dice que AFE no tiene y es verdad la forma de saber cuál es el valor de su activo es decir estamos gastando un millón y medio de dólares por año para cuidar un activo que no tenemos claro cuál es eso lo estamos intentando corregir en nuestro pequeño universo presupuestal son pequeñas grandes cosas ¿no es verdad? ¿y qué es lo que plantea me imagino que han mantenido alguna conversación con el ministro de transporte que ha hablado públicamente sobre la posibilidad de un reperfilamiento de la empresa y que eso va a estar plasmado en la rendición de cuentas o sea que ¿qué han adelantado en ese aspecto? ¿cuáles son las prioridades para el ministerio? bueno primero darle darle un marco institucional para que esté de acuerdo a los desafíos que va a tener el nuevo ferrocarril ¿sí? el transporte de la cebulosa por UPEMA se lleva adelante por una empresa muy importante que invirtió 100 millones de dólares en material rodante y bueno parte de la línea va a quedar libre para poder transitarla y vender servicios bueno ¿cuál es el mejor esquema que podemos tener para que esta empresa Self pueda en el futuro trabajar o sea Self va a estar ¿ha habido avances en ese sentido respecto a quiénes podrían estar utilizando el ferrocarril central más allá de UPEMA? y Self es uno nuestra empresa es una puede haber otra mañana nosotros nos reunimos hacemos una empresa traemos la locomotora pedimos la autorización a la dirección nacional y podemos salir a competir y con el transporte de pasajeros ¿cuál es la idea? el transporte de pasajeros es algo muy pequeño por ahora no tiene una gran perspectiva de crecimiento a mediano plazo obviamente eso desde el momento en que AFE salió ese negocio hace ya 30 años luego nadie pudo rearmarlo porque es pérdida total y por lo que le nombré recién incluso en el gobierno anterior le pedían resultados beneficios digamos cuando es claramente lo poco que queda hoy en AFE que es la línea que va a Tacuarembó Rivera es poco y genera un poco ¿y la idea es suspenderla? no, no porque está previsto que haya unos slots para el movimiento de pasajeros pero no va a ser el centro del negocio digamos el 25 de agosto Sudrier las piedras bien para ir cerrando ¿cómo está el relacionamiento interno en AFE ahora después de lo que fue el año pasado la salida del entonces presidente Miguel Vaxi por los problemas que tuvo con usted directamente en cuanto al vínculo usted también habló lo cuestionó mucho habló de abusos de funciones bueno terminó con su salida y el ingreso de José Pedro Pola como presidente ¿cuál es la situación ahora? muy bien es una muy buena relación digamos el nuevo presidente es un hombre con conocimiento del Estado porque hay que entender que estamos gestionando el Estado con sus reglas sus particularidades en términos de funcionamiento respeto a la institucionalidad y a la gestión a la rendición de cuentas en fin es muy importante eso conoce el sector transporte en su momento coordinó como en ANP en ANP y coordinó los equipos de transporte del actual presidente y tiene un criterio político importante un hombre aplomado con una visión además de cuál debe ser la participación de AFE en este nuevo digamos y de self digamos en este nuevo modelo y ante lo que se abre de oportunidad para el modo ferroviario en general ¿va a haber algún anuncio antes de la rendición de cuentas en lo que tiene que ver con AFE o no está previsto? está en manos de una negociación que obviamente está haciendo el Projecutivo a través del Ministerio y a nivel político de la coalición que va a terminar de generar los lineamientos que van a llevar adelante en cuanto a AFE y el modo ferroviario en la rendición de cuentas Usted en su momento había dicho que Baxi podría haber cometido abuso de funciones ¿eso no ameritaba una denuncia en su momento? Bueno yo lo que reclamé en su momento fue como digamos el cumplimiento de una de una digamos promesa prelectoral nuestra que lo político siempre estaba lo jurídico siempre estaba sobre lo político entonces no yo vi algunos elementos que de alguna manera era llamar la atención sobre que sobre todo cuando no se conoce mucho el Estado en cuanto a que el cumplimiento estricto de la normativa que a veces no es tan clara es necesario y si no se puede caer en situaciones en las cuales se puede llegar a ese tema o sea no dijo que cometió dijo que podría sí, sí porque eso surgió de una reunión de directorio donde yo expliqué los alcances que tiene el abuso el delito de abuso de funciones que a veces digamos lleva que no no se conozca mucho pero siempre es bueno tenerlo claro de que debemos actuar siempre dentro del marco siempre dentro del marco legal usted reclamaba investigar investigar irregularidades o presuntas irregularidades en el área jurídica de AFE en aquel momento bueno la en realidad nosotros pedimos auditorías desde el primer momento que llegamos el cumplimiento también de una promesa la auditoría interna de la nación nos dijo que no tenía en el 2020 no digo esto porque es un debe y que no es que estemos fuera de plazo porque hay temas y áreas tanto en AFE como en CEL para tener digamos una auditoría es para tener la información precisa de lo que pasó no es un tema de casa de brujas ¿se entiende? bueno la auditoría interna nos sugirió que deberíamos que no podía hacerse cargo pero que podría de repente ayudarnos en la fase interna ¿cuál es el problema de AFE? que no había controles porque no había auditoría interna de AFE entonces tampoco pudimos llevarlo adelante y evidentemente hay varias áreas también la parte jurídica bien Gustavo Bosta vicepresidente de AFE gracias por acompañarnos por favor gracias a ustedes estamos en contacto buena jornada que pase bien hacemos la primera pausa amigos en desayunos informales enseguida